Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un pozole rojo, súper fácil y muy, muy delicioso. Espero que les guste y se queden hasta el final. Vamos a necesitar 3 kilos de maíz pozolero precocido. Este ya lo encuentras así en el súper o en las carnicerías. Vamos a necesitar también 2,5 kilos de pierna, 1 kilo de pata, 1,5 kilos de espinazo y 1 kilo de hueso. 1 cebolla entera. 12 chiles mirasol o también puedes usar guajillos remojados. 12 dientes de ajo, 3 cucharadas de consumen polvo, 1 cucharada de orégano. Y sal a tu gusto. Vamos a poner a cocer la carne con la cebolla entera ya después de haberla lavado. Y vamos a agregarle la sal a tu gusto. Ahora vamos a poner en la licuadora el ajo, el consomé y el orégano con una taza de agua. Y lo vamos a licuar perfectamente y se lo vamos a agregar a la carne. Y vamos a poner también el grano de maíz. Vamos a incorporar todo y dejamos esto aproximadamente 1 hora y media. Y bueno, ya que pasó la hora y media, vamos a poner los chiles en la licuadora con el agua en donde los teníamos remojando. Los vamos a licuar muy bien y le vamos a agregar este adobito al caldo, pasándolo por un colador. Lo dejamos ahí hasta que la carne esté bien blandita y el grano haya reventado. Y eso es todo. Así de fácil y rápido es de preparar este pozole y créanme que queda súper, súper rico. Y bueno, ya para acompañarlo solamente le ponemos un poquito de col, un poquito de cebolla, su chile que no puede faltar, sal y limón. Y acompañado de unas tostadas de maíz, queda súper rico. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho y que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.